Mami, ando en el billete, pienso que no soy gante Ando con mi robo, fino y elegante No brilla la mente, mami, andamos radiante No soy arrogante, pero es que estoy romyente Siempre ando ready, estoy listo pa' la acción Vestido de negro, invito en cada misión Hago la carrera, así me mando un millón José Lo Bacán, ando en el suelo del montón Vengamos tranquilitos, no llamo la atención Ando con el tito, planeando una canción Ando con mis chones, siempre en la situación Siempre ando ready, estoy listo pa' la acción Buscando el billete, pienso que no soy gante Ando con mi robo, fino y elegante No brilla la mente, mami, andamos radiante No soy arrogante, pero es que estoy romyente Dejo la pata, por eso siempre por delante Siempre me son grandes, parece que soy gigante Ando siempre puesto solo pa' trabajar Quiero mucho money y no voy a parar No me falta na', hay versatilidad Me gusta trabajar, no me van a ver mal No le voy a fallar, muchos me han fallado Yo también y lo quiero arreglar Pega, yo no quiero a mi lado Porque si no me lo voy a vacilar A mí me sobran las letras Con suerte acciones y no quiero demostrar Muchas oportunidades pa' expresarlo en mis canciones Ahora ya no tengo nada, no tengo emociones Andamos siempre a Chile, no haciendo obras de arte Tengo tres flores solamente pa' descontrolarte Buscando el billete y eso que no se da antes Ando con mi robo, fino y elegante No brilla la mente, mami, andamos radiante No soy arrogante, pero es que estoy romyente Dejo la pata, por eso siempre por delante Siempre en un sonrante, parece que soy gigante Tengo siempre puestos solo pa' trabajar Quiero mucho money y no voy a parar No soy gigante Tengo siempre en un sonrante Tengo siempre en un sonrante Gracias.